y es que pasamos tantísimo tantas pues hoy estamos aquí en un nuevo chicas donde el humi nos va a explicar todos sus truquitos para diseñar una mesa a la todos vamos nunca revela sus trucos algunos tendrás que enseñar por lo menos lo básico 50 cosas unos cuantos nos habéis pedido que os contemos trucos y os enseñamos un poco técnicas sobre cómo diseñar escenografía mesas de juego yo no me considero la mejor persona para ello porque soy más del perfil modelista que del perfil wargamer pero bueno como últimamente nos hemos estado rompiendo los cuernos bastante precisamente en ese sentido mejorar nuestra escenografía que sea más jugable y tener todo ese tipo de cosas en cuenta pues voy a aprovechar la mesa de frost grave para contaros pues trucos y cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar vuestra escenografía bien lo que vais a hacer no es una maqueta per se no es un modelo a escala no trata de representar realistamente un entorno sobre todo todo lo que es naturaleza y ese tipo de terreno si lo representamos fielmente no tendríamos sitio para colocar las peanas y poder mover bien las miniaturas así que lo primero que tienes que hacer antes de ponerte a diseñar una mesa de juego es conocer el juego pero frost grave aún no ha salido no está publicado aún estamos esperando a que nos llegue si hombre que llegará ya pero tenemos el pdf que en la campaña te daban el pdf directamente al reservar que tú te lo has leído sí 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 en serio si no ves que no tengo pokemon go no tengo nada más que hacer así que me he leído porque en serio sí eso es lo que ha hecho por no tener móvil estos días claro dios creo que voy a coger tu móvil y lo voy a quemar voy a voy a llamar a la hora en chile voy a decir que te sigan dando el experia ese de mierda toda la vida colega muy bien muy bien enterito pero hay cosas que me las he leído así por encima pero seguro que ya te has leído más que yo bueno puede ser una vez ya tengáis claras las reglas y las condiciones que necesitáis representar en la mesa ya sí que podéis poneros a hacer los bocetos planos croquis no hace falta ser dibujante pero simplemente tener sobre un papel una unos mapitas unos croquis unas ideas os podéis ayudar por ejemplo si queréis dibujar un mapa os podéis ayudar con papel cuadriculado y con papel milimetrado este que venden para hacer planos también eso os ayudará a tener un concepto inicial de lo que queréis hacer plasmarlo plasmarlo de alguna manera porque eso es muy importante a la hora de diseñar la mesa el hecho de ya no solamente tener la idea en la cabeza o buscar imágenes de referencia de videojuegos o de o de películas o de lo que sea para inspirarte en el tipo de terreno que quieres hacer sino tener un poco estructurado lo que quieres representar y eso siempre ayuda el sacarlo de tu cabeza para plasmarlo en el papel es una forma estupenda de empezar a organizar esas ideas una vez más o menos lo tengáis claro una cosa que a mí me gusta es trabajar directamente a escala 1 1 1 de la mesa o sea no con respecto de las miniaturas claro no no o sea representar un mapa a escala de lo que va a ser la mesa de verdad la mesa de juego de frost grave mide 90 por 90 centímetros estándar puedes variarlo puedes jugar con mesas más pequeñas para partidas más pequeñas o con mesas más grandes para partidas más grandes pero en la partida estándar es una mesa de 90 por 90 es el tamaño recomendado por el propio juego y es el tamaño del tablero que vamos a hacer así que para ir organizando un poco mejor voy a aprovechar que tengo aquí una mesa que mide 90 centímetros de ancho como veis aquí tengo una cuadrícula delimitada que es más o menos el croquis del tablero para representarlo utilizado cinta de carrocero de esta de papel que podéis encontrar en cualquier ferretería proveedor asiático etcétera como la mesa mide 90 centímetros de ancho no me hace falta marcar los laterales la propia mesa ya me da el tamaño del tablero simplemente tendré que marcar aquí los 90 centímetros y como veis he colocado dos tiras de cinta de carrocero para representar los límites del tablero a la hora de diseñarlo como queríamos que fuera compatible con la mayor cantidad de escenarios posibles por lo menos del reglamento básico decidimos que tenía que haber una plaza central porque porque hay muchos escenarios que juegan con el centro de la mesa que representan uno u otro edificio en el centro de la mesa y necesitábamos un espacio libre sin elevaciones sin escaleras sin ningún otro elemento en el que poder colocar siempre esos edificios claro como se trata de representar una ciudad medieval fantástica pues esto nos daba oportunidad a hacer algo un poco curioso no simplemente a simular aceras y zonas sino crear una plaza central y en este caso como veis está dividido en cuatro cuadrantes iguales porque decidimos que para crear las elevaciones en lugar de hacerlas hacia un lado o hacia el otro que fuese simétrico entonces decidimos que mejor hacer dos esquinas enfrentadas elevadas y dos esquinas enfrentadas hundidas con respecto a la plaza principal de esa forma por lo menos cuando juegues una partida de uno contra otro despliegues en el lado que despliegues siempre vas a tener el más o menos el mismo tipo de terreno de elevaciones de coberturas y va a ser una mesa mucho más equilibrada más jugable como veis para hacer esto es importante aparte de un metro y la cinta de carrocero tener pues alguna escuadra que puede ser de cualquiera de estos tipos para ayudarte a representar ángulos rectos una regla que tampoco está de más de hecho una regla metálica como ésta es algo que os vendría muy bien a todos para para el tema de la escenografía las reglas de plástico cuando intentas cortar con el cúter se enganchan y acabas arrancando esquirlas del plástico sin embargo éstas puedes cortar con el cúter con el bisturí sin ningún problema así que una de éstas nunca está de más y un boli un boli un lápiz lo que necesitéis para para poder escribir y tomar anotaciones ahora por ejemplo para representar lo que serían las elevaciones y que visualmente nos ayude un poco a situarnos podríamos utilizar pues cortarnos un trozo de poliestireno y colocarlo en su sitio o simplemente coger por ejemplo unas cajas y pues no sé mira está por aquí y está por aquí más o menos ya sé que estas dos son las zonas elevadas y ahora necesitamos calcular los tamaños de los edificios y de los elementos que vamos a colocar sobre este tablero como os he comentado siguiendo las especificaciones del juego en este caso el frost grave en los escenarios te indica pues el edificio qué tamaño tiene que tener qué medidas mínimas si necesita si tiene que tener puertas en determinados sitios o si tiene que tener pasarelas o cualquier cosa así y para representar esos elementos lo que hago es que me los dibujo en papel me algunas unas plantillas del tamaño del edificio y así poder colocarlas en mesa y calcular pues cuáles van a ser los tamaños las distancias etcétera ver que vaya a caber bien que me vaya a dejar pasillos por ejemplo la biblioteca pues aquí he planteado un edificio de unos 20 por 25 más o menos que está bien para representar pues un edificio digamos mediano grande otro de los de los escenarios del manual es la torre silenciosa que de hecho es el edificio más grande de todos los escenarios te indica que necesitas una torre de 25 centímetros y tres plantas y que las plantas 1 y 2 tienen que estar conectadas a sendos edificios en lados opuestos el problema que tiene este tablero es que al tener elevaciones y distintas zonas conectar aquí edificios en este hueco no cabría podrías colocar uno aquí pero necesitarías plantear una pasarela muy larga entonces para solucionar esto lo que se me ocurrió fue que estas propias elevaciones representen esos edificios y que la torre ya lleve integradas unas pasarelas de piedra que conecten aquí con las zonas elevadas generando ya directamente en la propia pieza que la puedes colocar de una cosa de un lado por ejemplo si esto fuese si esto fuese la pasarela fuese de esquina a esquina pues daría igual que conectas es de una forma o de la otra y siguiendo esta misma idea otro escenario que es el del pozo de los sueños y los pesares que también va en el centro de la mesa pues se nos ocurrió que estaría muy chulo añadirle una pasarela un puentecito que una también estas dos zonas a la propia pieza para que en lugar de ser simplemente un pozo convertirlo en un monumento otro de los escenarios es un mausoleo que la medida mínima que te recomienda el juego es este recuadro de aquí y nosotros le hemos añadido un poquito más simplemente para poder calcular visualmente tanto el tamaño mínimo como un poquito más que es lo que a mí me gustaría darle y luego cuando vaya a trabajarlo pues ver si si me compensa más hacerlo este tamaño o hacerlo de este y otro de los escenarios es el museo viviente que el museo viviente no es más que una serie de muros que conectar con columnas que como veis aquí me he hecho otros cortes que con una c para representar las columnas porque hay otro escenario con columnas y estas columnas por ejemplo para hacer las columnas del museo viviente y hacer aquí una especie de ruinas enormes para este escenario pues también nos apaña y si no siempre tenemos las piezas independientes para colocarlas donde quieras y representar pues el escenario que más que más te guste esto la puedes colocar aquí así esto sería para representar una posada en ruinas para hacer el típico edificio medieval de tejado a dos aguas muy del estilo morgen que eso para frost grave también se presta bastante y estas son las cabañas encantadas que sería para otro escenario pero que harían falta seis entonces esto de momento lo hemos dejado aparte porque otra de las cosas es que la mesa va a llevar mucho trabajo muchos elementos y como siempre acabamos trabajando hasta el último momento de la fecha de entrega pues hemos decidido organizarnos lo de manera que podamos cumplir con él la mayor cantidad de escenografía posible y si luego vemos que tenemos tiempo pues de hacer las cabañas encantadas o algún otro elemento adicional pues ya con tiempo lo veremos no os lo he comentado pero la otra cosa que viene muy bien siempre para diseñar mesas es tener miniaturas a mano ahora en esta fase del proyecto sólo servirían para calcular un poco su tamaño o tener una un poco una guía visual no de por ejemplo tengo la biblioteca que es el edificio grande pues si hago la biblioteca de este tamaño luego una miniatura va a poder pasar por aquí este aquí me va a caber no me va a caber tengo aquí pasillo suficiente un bicho grande me va a caber luego a la hora de construir cada uno de estos elementos lo mismo nos vendrá bien tener miniaturas a mano para poder comparar las escalas los pasillos ver que todo encaje bien una vez tengo este mapeado claro lo siguiente que hago normalmente es aprovecho para sacarle unas fotos con el móvil y para que terminéis de visualizarlo aquí tengo el tablero final de 90 x 90 contrachapado porque no quedaba dm fuimos a por el material al lero y merlin y no quedaba dm sólo había contrachapado que es más caro pero bueno como nos lo teníamos que llevar para empezar ya el tablero pues contrachapado y como veis por debajo bastidor de listón del pino del pino no de pino le he colocado aquí un travesaño para apoyar lo que es el centro del tablero en el tablero también podríamos haber dibujado el mapa aquí directamente esto aparte de darnos una superficie limpia y estable al llevar debajo el bastidor aquí podremos colocarle pues por ejemplo las pilas y todo el cableado de la mesa la plaza central que son dos planchas de poliestireno cortado 40 por 40 pegado a una contra la otra y una vez pegado le he sacado el el círculo este porque esto después va a ir aquí cubierto de agua con una rejilla para representar un pozo y que funcione con luz por debajo para iluminar tanto la torre como el pozo como cualquier otro elemento que coloques debajo le va a aportar luz siempre que no tenga una base que tape que tape la luz si la base es hueca o sea si el edificio es hueco y no tiene base cuando lo coloques vas a tener aquí esta luz emanando hacia hacia el interior del edificio y va a quedar un efecto muy chulo esta plancha de poliestireno le ha añadido una capa de contrachapado y en la otra esquina tenemos otra superficie igual y como veis en esta le he hecho un roto que me va a ayudar para después representar un derrumbe una vez lo monte aquí tengo unas escaleras hechas con nuestros moldes de pasta de cartón que ya visteis en la mesa de humor amarillo y en algún otro proyecto bueno a esto habría que luego hacerle el agujero y para encajarle esos pivotes pero bueno más o menos para que para que veáis la representación tanto aquí como aquí va a tener este tipo de escaleras para poder subir a los dos lados y luego por el otro lado como cada una va a ser distinta tendrá un tipo de acceso distinto este será un derrumbe y este seguramente se aquí habrá un establecimiento con una entrada lo mismo viene bien tener miniaturas a mano siempre para poder colocarlas calcular dónde caben las bases tamaños esta altura cubre una miniatura o está de aquí cubre una miniatura esta lámina de contrachapado es para añadirle un extra de resistencia a esta plancha de poliestireno para que así cuando representemos el dungeon pues si aquí por ejemplo le hace falta que le coloquemos con un listón un pilar y alguno tradicional pero no tener que llenarlo todo de pilares y que esto siga teniendo dureza resistencia y que aguante y como veis pues el rollo de meterle el dungeon lateral a estas zonas le va a dar muchísimo más juego irá iluminado para que quede todavía más visual y más chulo y y ya está no está solo nos ha costado cuatro años llegar hasta aquí cuatro años de scratch attack lo que no ha salido de aquí son las peleas no yo quiero me gusta las escaleras entorcido ahora quiero poner rectas ahí va la bodega no ahí va la biblioteca así 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 barrio 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 bueno ahora parece un vídeo que te dice lo que este y voy ¿Qué? ¿Qué?